En esta jornada se presentó Nery Bandiera, el nuevo refuerzo de Curicó Unido, en un punto de prensa en Santa Cristina. Escuchemos las primeras palabras del jugador recién llegado. La verdad que muy contento, llegué anoche, venía con las mejores referencias del club, fui compañero de Nico Gauna, me dio las mejores referencias, así que contento, un nuevo desafío, un lindo fútbol chileno que ha crecido mucho en los últimos años, así que tratando de aportar lo mío para el equipo, para que se logren los objetivos que tiene el club. ¿Cuáles son tus mejores características futbolísticas? Yo me caracterizo por el tema de la velocidad, el uno contra uno, tratar de obviamente llegar al gol, pero tal vez más el trabajo de asistidor, que fue lo que hice en estos últimos años, así que, como dije, trataré de aportar mi granito de arena en la causa común que tiene el equipo. Nery, ya pudiste conocer a tus compañeros, esta primera impresión de ellos, ¿pudiste conversar con algunos, sobre todo con los que van a ser tus compañeros en ataque? Sí, la verdad que, bueno, es el primer día, hablé con, hay varios argentinos que me integraron rápidamente al grupo, el resto de los muchachos también me recibieron muy bien, así que una gran alegría, eso es bueno, uno viene tal vez con un poco de nerviosismo por ser el primer día, toda gente nueva, y la verdad que me encontré con gente muy buena, ya hablé con la mayoría, así que muy contento, y, bueno, hoy, a partir de la tarde seguramente a entrenar a la par del grupo. ¿Se siente más cómodo? ¿Conversó con el técnico respecto a si lo va a utilizar cargado una franja derecha, izquierda, o más suelto? ¿Qué posición es la que lo acomode usted? ¿Y si conversó ya con el técnico esto? No, con el entrenador todavía no conversé, nada más fue hoy el día de la presentación, aparte venía del viaje, así que fue para sacarse de cima al viaje lo mío, así que desde hoy a la tarde o mañana seguramente ya charlaré con el entrenador cuál es su idea con respecto a mí, y, bueno, yo pude jugar por cualquiera de los dos extremos, en el caso del 4-3-3, o con un 9 definido en el 4-4-2, así que tratará de adaptarme a la idea del entrenador y lo que requiera de mí. ¿Viene con ritmo de partido, con ritmo físico? ¿Le tocó trabajar bastante fuerte hoy en la mañana? Sí, sí, hoy no entrené igual que todos los compañeros por el tema que llegué hoy, venía entrenando solo con un preparador físico también para estar a tono, no es lo mismo obviamente que entrenar con un grupo, pero bueno, llego con el suficiente ritmo, tal vez me va a faltar un poco de ritmo futbolístico, porque, bueno, el torneo argentino ha terminado ya hace casi dos meses, pero sí, por eso, terminó hace bastante, entonces va a faltar eso, pero creo que vamos a llegar de buena forma de cara al inicio del torneo. ¿Conociendo un poco el fútbol chileno, la diferencia con el trasandino de la primera? Sí, tal vez, por lo que he visto de varios partidos aquí, hay más espacio, tal vez se ataca más, se juega un poco más, tal vez el fútbol argentino, algunos equipos se cierran más, no le hacen tanta fuerza a los equipos grandes, y acá creo que se le juega de igual a igual a la mayoría, así que creo que es un atractivo principal del fútbol chileno. Neri, está acostumbrado, y por lo que hemos visto, algunos videos, hacerle goles al equipo grande, se va a poder ver esa versión acá, y lo segundo, Neri, ¿tiene que ver algo con Neri? ¿Un pido de algún nombre? Bueno, con el tema de los equipos grandes, ojalá, sí, me ha tocado hacerle a Boca, a River, a Racing en Argentina, y bueno, ojalá que podamos repetir acá en Chile, ya en la segunda fecha, ya sabemos que jugamos contra un equipo grande, y bueno, ojalá que se pueda repetir. Y con respecto a lo del nombre, sí, bueno, una historia familiar ahí, un tío dijo que cuando tengo un hijo le iba a poner Neri, y bueno, después tuvo un accidente y demás, y bueno, en honor a eso, mis padres me pusieron Neri a mí cuando nací, fue después del Mundial 86 esto. ¿Neri, cuáles son los objetivos en lo individual y en lo colectivo? No, en los objetivos, obviamente, el primero es ensaludarse en el grupo, lograr continuidad, ganarse un lugar, obviamente que uno llega con la idea de jugar, y eso se gana día a día, y en lo colectivo, obviamente, cumplir los objetivos del club, que primeramente tratar de salir, despegarse de esa zona de abajo para mantener la categoría, y bueno, después si vienen otras cosas extras, bienvenido sea, pero siempre con los pies sobre la tierra. ¿En qué estado viene, Neri, considerando que uno juega hace dos meses, que este año no ha tenido gran actividad? ¿Cuál es su estado físico, futbolístico? No, no, en lo físico siempre no tuve lesiones en todo el año, entrené todo el año sin ningún tipo de problema, tal vez el ritmo futbolístico no fue el que quería, la continuidad, y bueno, eso se va a ganar, obviamente, con los partidos, con los amistosos que se vendrán, con los entrenamientos, y bueno, para tratar de llegar de acá a 20 días en el inicio del torneo, de la mejor forma. ¿Neri, siempre por el sector derecho, no hay posibilidades por el izquierdo también? Sí, he jugado también por el sector izquierdo, en muchos partidos me es indistinto a veces, aunque la pierna hábil es la derecha, pero bueno, siempre también trato de entrenar la pierna inhábil para tratar de jugar por izquierda y darle otras opciones al entrenador. Él dijo Gauna, él dijo que le entró con unas recomendaciones, ¿habló bien o mal de Culico? No, habló muy bien, habló muy bien de la ciudad, de la tranquilidad, del club, de la gente que está en todos los partidos, que siempre tira para adelante, así que nada, y del grupo también me habló muy bien, así que nada, contento de estar acá y la verdad todo lo que me dijo Nico era verdad y disfrutando ya desde el primer día. ¿Por cuántos años viene a Culico? Por un año, un préstamo por un año, así que... Pero bueno, el tema eso de contractual y demás no me interesa mucho a mí, yo me tengo que dedicar a jugar, a dar lo mejor por el equipo y bueno, ojalá que dentro de poco estemos festejando un triunfo. ¿Has podido dar vueltas por la ciudad a conocer algo o llegaste hace muy poquito ya, Culico? Sí, no, llegué anoche, así que entré al hotel, comí, dormí y hoy me levanté y me vine para acá, así que bueno, ya en estos días estoy con mi señora, con mi hijo y trataremos de recorrer un poco y conocer un poco la ciudad. Bienvenido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.